La mano de Gus Hirin ha dado otro aire al Betis que desde la temporada 81-82 no ganaba en Sevilla al Barcelona. Tan deportivas y buenas sensaciones para los locales desde antes del comienzo, que hasta un chavalín con los colores del Barça se fotografió con el equipo verde y blanco. Luego, nada más comenzar, el primer disparo con veneno lo realizó Figo, pero anunciaba Prats que sigue en excelente forma. Y fue el Betis quien a los seis minutos y medio abría el marcador. Tras una falta sacada por Denilson, el balón llega a Ito que de fuerte disparo bate a Arnau y coloca el 1-0. Ito se está especializando en estos disparos muy difíciles de atajar. Pronto empezaba la alegría para los de casa. Claro que el Barcelona buscaba con ambición el empate, pero era la tarde de Prats a pesar de los intentos de Figo. Aquí, en esta falta, en la que intervienen Figo y Rivaldo, tiene que despejar nuevamente Prats. Y poco antes de cumplirse la primera parte, en otra jugada barcelonista, Figo remata al palo. La suerte ayuda a Prats y el balón se pierde. Y cumplido este primer tiempo, una buena combinación entre Denilson y Alfonso finaliza con pase a Oli, que remata fuera por muy poco. En la segunda parte ya, a los 5 minutos, Karan ve la segunda tarjeta amarilla en una decisión muy protestada por el público. El Betis se queda con 10 jugadores y con este hándicap aguanta muy bien plantado en el terreno de juego. A los 22 minutos de esta segunda parte, una falta lanzada por Rivaldo, queriendo sorprender, obliga a Prats a intervenir. Presiona el Barcelona y sus ataques se suceden. Prats tiene que enviar a Körner un remate de Figo. Pero las intervenciones del guardameta extraordinario apenas le dejan respirar un momento. Un centro de Zenden desde la banda izquierda lo remata Kluiver y el balón se va al larguero. Y cuando el Betis pasa más apuros, Alfonso toca y Cuellar le deja de tacón para que el delantero verdiblanco demuestre su sello personal y con la izquierda bate a Arnaut. 2-0. Un gol firmado por Alfonso, que acercaba más al Betis a un triunfo tan deseado como necesario. Arde el Barcelona y se va al ataque con más voluntad que eficacia, pero ahí está siempre Prats. Y cuando faltan cuatro minutos para el final, Kluiver remata junto al poste y logra el tanto catalán. Era el 2-1. El gol era un justo premio al mayor número de ocasiones del Barcelona, pero no era suficiente. Victoria y tres puntos para el Betis y primera victoria también en su debut en casa de Gus Kiddin. El Betis que era a subir, a subir hacia arriba y nos da mucha confianza y además con el apoyo de la afición hemos sacado un muy buen resultado. Jugada de Moviola, minuto 20 de la segunda parte, le muestran tarjeta amarilla Kluiver por simular penalti dentro del área. Por simular penalti. Ahí está Kluiver. Sí. Bueno, más que simular lo que es, primero es un agarrón de él y luego se da cuenta. Que le pone el brazo un poquito el defensor. Ahí le pone el brazo y dice, bueno, aquí me tiro. Pero claro, es que él también agarra. Y el colegiado, el señor Mejuto, le muestra la tarjeta amarilla a Kluiver. Señores, en el vestuario Ruiz de Lopera no está caliente. Le sale humo todavía. Porque hoy hacía 18 años que el Betis no ha ganado al Barça. Lo han hecho con un hombre de menos y encima aquí el señor Pérez ha hecho un gol de antología. ¡Ay, el Betis! Bueno, la verdad es que creo que hemos hecho un grandísimo esfuerzo y no era fácil ante un rival como el Barcelona. Pero bueno, al final, a pesar de todo de estar con 10, con toda la segunda parte... No, van a creer los espectadores que no están contentos y es que está muerto físicamente. Bueno, tanto como muerto, pero bastante cansado. Porque ya te digo, es difícil ya de por sí con 11 ganar al Barcelona, pues imagínate con 10, mucho más. Vestían de azul y blanco. Hasta 7 pertenecieron a la cantera del Real Madrid. Pero su casa blanca de siempre, el estadio en el que habían soñado de triunfar, le recibía como enemigos. Eran del Málaga. Mientras el Bernabéu regalaba los primeros silbidos al hijo del presidente, Rufete avisaba con su estrategia y velocidad. Sería su noche y la de Roberto Carlos. Del Bosque había sometido a sus hombres a terapia durante la semana. Quería recuperar la actitud, pero apenas les duró 10 minutos. Después, el Real Madrid se rompió por donde más carencias tiene, por el centro. La presión era del Málaga. Los desmarques, del Málaga. El peligro, del Málaga. Los remates, del Málaga. Y el Bernabéu se volvía a preguntar. ¿Algún día aprenderá Guti las funciones de un centrocampista? ¿O por qué se somete a Sanchís, a ese calvario de ser referencia al ataque y a subir por la banda? El partido era del Málaga, por fútbol y ocasiones, pero en el remate nunca estuvieron acertados. El miedo escénico lo sentía el Real Madrid que reculaba y reculaba. La defensa bien atrás. Y la desesperación de Raúl, que veía como un chaval de 18 años, era, otro partido más, el salvador del equipo, Iker Casillas. Para colmo de males, el Real Madrid se quedó sin su mejor jugador de campo, Raúl. El doctor del Corral apreció rápidamente el alcance de la lesión. La primera impresión es una lesión del músculo aductor, del muslo derecho, y se va a perder varios partidos. Exactamente el número exacto lo sabremos el lunes. Y el equipo vivió los últimos minutos del primer tiempo sin fútbol, sufriendo los ataques de un Málaga sin suerte, y McManaman ejerciendo de salvagoles. A Del Bosque le tocó en el descanso reconstruir el equipo con mimbres del filial. Zárate sustituyó a Sanchís. Reapareció el rombo y en la primera jugada de ataque el argentino hizo lo que sabe, aprovechar las oportunidades. Su gol dejó al Málaga sin ilusiones. Tanto esfuerzo, tan buen fútbol, tantas ocasiones y el gol lo había conseguido el Real Madrid. Pero no abandonó su objetivo con ocasiones en cascada. Valcárter, en el mejor eslalón de la noche, falló ante Casillas. El Real Madrid vivía de acciones aisladas, casi siempre lanzamientos de faltas, que generaban más peligro para la zaga blanca porque a la contra el Málaga siempre tenía recursos, aunque Cataña no fue el goleador infalible de otros encuentros. Se topó con Caranca, cada día más seguro y con Iker Casillas. En definitiva, el Málaga se fue, sin el premio que por juego mereció. Pero ya saben, el fútbol es así. Traté de dar lo mejor y por suerte, como te decía antes, hice los dos goles, pero en ningún momento me siento salvador del equipo porque todos estamos haciendo lo mejor para que salga adelante. Hombre, que llegue de visita al líder nada menos y que el Numancia juegue con un portero que siquiera ha parado en segunda, parece un poco arriesgado, pero el primero que tuvo trabajo fue Songo, a los tres minutos en el disparo de Barbu. El caso es que Urroz, que así se llama el Navarro, tocó balón, fácil, para calentar a los cinco minutos. Luego sí, luego lo tuvo más difícil porque su equipo ponía la presión, sin más, y a la contra el Deportivo tenía mejores posiciones. Aquí disparó Mackay. Y en el saque de esquina, Schurrer no encontró el balón. Apenas se dejó ver Yalmiña, solo a balón parado. Pero estaba Roberto Urroz, 23 años. Cerca del intermedio, Ojeda, sin freno de mano, se lleva por delante a Songo. Tampoco es para tanto. Como Yalmiña no existió, se hizo notar entre acto y acto. Y ya en el segundo, una falta de entendimiento pudo provocar que por fin un líder saliera airoso en Numancia. Tierra imposible para los visitantes. Songo toca metal, de poco le vale. Llega el tanto del equipo soriano. A los 10 minutos. Cómo no, pacheta. Y cómo no, de cabeza. Se puso más serio el Deportivo a partir del gol. Y Yalmiña tuvo esa otra posibilidad. Cuatro minutos más. Pero estamos en el último, con la suerte casi echada. Hay un saque de esquina y Songo que se va. Hasta la cocina. Haya va el balón. Songo remata, pero se le señala falta. 49 minutos. Con quien tropieza Urroz es con Nagore. Pérez Lassa no dejó al camerunés hacer historia. Dos porteros protagonistas en un estadio imposible. Estaban chistes o negociaban un acuerdo. Más de 20 minutos estuvieron de chachar antes del encuentro Víctor Fernández y Clemente. Y eso que se enfrentaban a cara de perro. El vasco por estar en el disparadero y el maño porque sufre un botín a bordo capitaneado por ese por Diorovic, al que la afición seguía recordando con sus pancartas detrás del banquillo. Con Clemente son más duros, directamente al paredón. Tras los líos de esta semana, el Celta salía con un equipo de circunstancias. Diorovic, castigado a comer bipas en la grada. Eso sí, bien lejos del palco. Mostovoy, como van a ver en el banquillo y entre algodones. Y Dutruel, en el olvido completo, hasta que se le bajen los humos. Vamos, que ni los ajos arreglan esto. Y eso que Balaidos está plagado por las cuatro esquinas. Ya se sabe, a verlas, ahí las. Marca un gol la Real Sociedad. Y ya se sabe, entre gol y gol, Clemente, fuman, como en el chiste, cartones enteros. A Víctor, el tanto realista, le ha picado como una pulga. No volverá a sentarse, que sea el empate. Al revés, por cada gol que marque el Celta, irá a peor. Clemente empieza a verlo tan negro, que se tapa los ojos. Y pide a sus jugadores que pongan en el asador más de eso que piden los entrenadores. Venga, vamos, un poco más. Cualquier médico les dirá que el estrés es muy contagioso. Y pasa desde el banquillo hasta la grada. Un espectador sufre un infarto. Y con tan mala suerte, porque si hubiera esperado unos segundos, hubiera visto como el Celta encarrilaría la victoria. El tanto es tan eficaz como los primeros auxilios. El Celta salva los trastos y el aficionado su vida. La de Clemente pende de un hilo. Yo no suelo hablar de los árbitros, ni voy a hablar tampoco, pero se puede hacer el arbitraje que ha hecho, pero creo que no se debe. Yo creo que no se debe. ¿Se equivocó en Celta? Pues bueno, a ver si se equivoca otra vez, pero a ver si algún día nos toca algo a favor. No, porque ya digo que nos hagan lo que nos hagan los árbitros, yo no pienso ser crítico con los árbitros. Yo digo que a mí, en la situación que estamos tal como ha sido el partido, no me parece normal. No me parece normal esa excesiva rigurosidad. Bueno, y el equipo ha demostrado lo que tiene, ¿no? Esa solidaridad, esa unidad, hasta en los malos momentos, y hemos sacado adelante un partido de adelante. Y eso lo ha sabido agradecer la afición con esa ovación de gala que ha hecho al equipo al final del partido. Esa es mi satisfacción personal. En Balaidos el Celta aparcó sus problemas domésticos y después de dos adversas jornadas se reencontró con la victoria y reconcilió con el celtismo, goleando a una angustiada Real Sociedad, que durante la primera mitad manejó el encuentro. Pinto subió enteros ante los suyos, primero con esta acrobacia al lanzamiento de Aramburu. Y minutos más tarde, estirándose para meter una providencial mano que anuló la excelente oportunidad de Jankauskas ante su meta. Chile ganó por la mano de Paula cuando en el minuto 22 cabeceó el centro de Aranzabal y anticipó a los Donostiarras en el marcador. Un gol que, como podemos ver en la repetición, lo consiguió de Paula con Jankauskas en fuera de juego posicional cuando Aranzabal inició la acción. Pinto llegó a rozar el balón, pero con insuficiencia para evitar el tanto. Más polémica tuvo el lance entre Gustavo López y Aramburu, que al contacto el argentino se fue a la hierba dentro del área. Medina Cantalejo no apreció nada sancionable. Si entendió merecedora de castigo esta falta de recarte a Gustavo López, el colegiado andaluz mostró la segunda amarilla al Donostiarra y le envió al vestuario. La inferioridad numérica de los de Clemente y la decisión de Vítor Fernández de dar entrada a Mostoboy cambió por completo la decoración en el segundo tiempo. El Celta se hizo con el control del partido y el ciclo goleador no se hizo esperar más que para protestar la Real por esta caída de Jankauskas en su fricción con Makelele, que Medina Cantalejo no entendió punible. Precisamente Makelele fue quien generó el inicio de la goleada céltica. Su centro no la atajaron Alberto ni Gómez y Fuentes con la rodilla derecha introdujo el balón en su meta. A punto de cumplirse el cuarto de hora, el encadenamiento de errores que vemos de nuevo y el infortunio de Donostiarra propiciaron la igualada. Bastaron tres minutos para que el Celta calmase su ansiedad y encarrilase el camino triunfal. Córner de Gustavo López que prolongó Carping y que Sergio cabeceó la red para poner en ventaja al cuadro celeste. Balaidos comenzó a entusiasmarse con la metamorfosis de su equipo y jaleó el tanto de Sergio que vemos desde otra perspectiva. Rebasada la media hora, el tercero, Carping habilitó a Gustavo López quien encaró a Alberto y le batió a pesar del intento de Guruchaga por impedirlo. El celtismo necesitado de éxitos que se le negaban en los últimos tiempos ya desbordaba entusiasmos con el tanto de Gustavo López que recreamos en la repetición. También repitió la Real en su empeño por perder efectivos. Llancauska se enfiló el vestuario por esta entrada a Sergio. Javier Clemente perdió el partido pero se ganó la bronca de la parroquia viguesa por su recriminación al asturiano. Y ya sobre el límite horario, el centro de Belmadí lo recogió Gustavo López para de un espectacular zurdazo batir nuevamente a Alberto. El argentino fijó el 4 a 1 definitivo y redondeó un triunfo con el que el Celta recuperó crédito en su candidatura europea.